¿Qué es la relación de Coparmex? Ha habido una relación muy cercana, muy estrecha, con Coparmex, México Valúa Coparmex, porque definitivamente nuestras agendas tienen muchos puntos de coincidencia. Tanto México Valúa como Coparmex queremos que este país se desarrolle, tenga una economía pujante, una democracia que represente los intereses de los ciudadanos y sobre todo nos importa mucho acotar el poder para que los derechos de los ciudadanos estén siempre salvaguardados. Entonces, en todas estas coincidencias hemos trabajado de la mano con Coparmex en iniciativas muy concretas que han sido exitosas. Creo que nos hemos apuntado buenas victorias. En estos 90 años es evidente que todos los que integran la Coparmex han sido fundamentales para este país. Son mexicanos emprendedores, mexicanos que se atreven a invertir en este país, a ser visionarios, a generar empleo, a cuidar de esos empleos y los entornos. Entonces, pues me parece que este país no puede explicarse sin la participación de patrones empresarios comprometidos con el desarrollo del país. Entonces, ahí veo una aportación fundamental, simplemente tener visión, arriesgar, creer en México, invertir en México, apostar por México, pues es la gran aportación. Pero de manera paralela hay también un compromiso social muy importante por parte de la Coparmex. Entonces, en todos sus centros encontramos a liderazgos comprometidos que impulsan distintas iniciativas de la sociedad civil. Definitivamente, también Coparmex ha hecho posible que tengamos una democracia cada vez más vibrante. ¿Qué es la aportación esencial? Pues me parece que la aportación esencial es seguir generando empleos, seguir invirtiendo en México, siempre con responsabilidad social, pero también construir un sistema de gobierno que nos permita tener viabilidad en el futuro. Un sistema de gobierno que procese la demanda de los ciudadanos, que la traduzca en buena política pública, que ayude a fortalecer las instituciones del Estado, porque sí, así como necesitamos del talento de los empresarios, necesitamos instituciones fuertes por parte del Estado, para garantizar el Estado de Derecho, para garantizar igualdad de oportunidades. Y me parece que Coparmex lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien en el pasado y tiene un enorme reto para el futuro. Este país es cada vez más complejo y sí, se necesita de una sociedad civil activa. Y dentro de esta sociedad activa, participativa, comprometida con el país, pues me parece que la Coparmex está en el centro. ¡Gracias!